Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean muy bienvenidos a Teotihuacán Así es, estamos en este lugar increíble La verdad yo soy muy afortunado de poder llamar México Este país que es tan especial, con lugares tan padres Mi casa Entonces el día de hoy estamos por estos rumbos Hace mucho que no vengo y quería que ustedes me acompañaran Y ya, que bonito clima está haciendo el día de hoy Ninguna sola nube en el cielo, solecito bien rico Quemándote un poco más la piel Pero el día de hoy estamos aquí en un restaurante que se llama La Gruta Es un restaurante bajo tierra Y solamente estamos a escasos 100 metros de la pirámide del sol Aquí en Teotihuacán Y es un restaurante muy rico de comida mexicana Pero también de comida mexicana prehispánica Es muy padre Yo aquí traje a mi mamá En alguna ocasión que ella vino a México por unos días Es un restaurante que ahora quiero compartir con ustedes Y explorar muy muy bien el día de hoy Así que acompáñenme y sean bienvenidos al restaurante La Gruta Oigan, está padrísimo este lugar Esta es la entrada Nos lavamos las manos Hay muchísimos turistas el día de hoy Me alegra mucho ver eso Que extranjeros vengan a conocer México Y esta es la entrada Creo que podemos ver un poquito de lo que es la gruta en sí Está bien padre No puedo creer que vamos a estar comiendo ahí abajo Es muy bonito también porque se escuchan las voces de las personas ahí disfrutando su comida Creo que la entrada es por acá Vean qué padre No sé cuál sea nuestra mesa Aquí tenemos un buen de mesas con muchas personas comiendo aquí Y estamos ya debajo de la tierra Está haciendo un poquito de frío Pero es un ambiente súper bonito Imagínense ser extranjero Nunca habías venido a México Y que te traigan a comer en una gruta así de padre Comida prehispánica Está padrísimo Wow, nos tocó una mesa súper padre Vean Miren, le voy a mostrar Su mantel viene totalmente sellado En una bolsa hidrosoluble Esta bolsa la desintegramos con agua caliente Y la utilizamos para nuestra huerta Creo que nunca me había tocado un restaurante Que tuviera un mantel así sellado en una bolsa Y que te lo pusieran Está bien padre Bien bonito Con permiso, buen provecho Sí, gracias Qué mal Wow, ¿qué fue eso? Ah, es que es el cumpleaños de alguien Entonces le están celebrando con una cosa así Como prehispánico Wow, mira, usualmente te cantan las mañanitas Y estás avergonzado en el restaurante Todos viéndote Pero aquí está muy padre Wow Le voy a dejar aquí nuestra manteleta Totalmente compostable De uso único Para que usted pueda ver el QR Nuestra historia Y no está en la posibilidad Ah, ok Ok, bueno Espero que la disfrute Bienvenido Gracias Wow, nunca me había tocado uno de estos Que te dicen como que la historia del lugar Está muy cool Mientras estás desesperadamente Esperando tu comida Puedes aprender un poco más De tus alrededores Pero bueno, vamos al menú primero Tengo hambre Sí Ok, ¿qué pedimos? Hay muchísimas cosas Pero la primera imagen que te sale Son unos gusanitos de maguey Yo creo que son Y Eduardo Que me acompaña el día de hoy Nunca ha probado el gusanito de maguey Entonces Es una comida muy prehispánica Aquí de México Entonces Vamos a pedir unos de esos ¿Le soplo o...? Sí Ah, parece mi cumpleaños, ¿no? Muy bien De este lado Ah, mira qué bonito se ve esto Esta es la margarita de choconosle ¿De choconosle o qué? De lo que le sale al cactus o al nopal, ¿verdad? Ok Esta es una mezcalita de tejuino Está basecha de lo que es maíz, tostado Lleva lo que es piloncillo, limón Y lleva un agave espadín Muy bueno, refrescante y tradicional Ok, ¿y esto qué es? Esta es una mezcalita de horchata Es este A basecha de lo que es mezcal Y arroz Totalmente natural De nuestros productores locales Bueno, muchas gracias Disfruten Ya llegó el tiempo De disfrutar las bebidas Y la comida Esa es mi parte favorita del día Empecemos con nuestras entraditas, ¿ok? Aquí tenemos unos gusanos De maguey O son gusanos blancos Pero vean Se ven bastante crujientes Son como chicharroncitos Trae su guacamole Está muy padre Imagínense nunca haber venido a México Y que te traigan acá Y te dan esto, ¿no? Está muy interesante También tenemos los escamoles Creo que todos sabemos Que es como el caviar mexicano Son huevas de hormiga Son bastante ricos también Y aquí tenemos los chapulines Lo cual me sorprende Que Eduardo nunca ha probado Siendo de la Ciudad de México Me has decepcionado Chapulines sí los he probado ¿Ah, sí? Los que no son los gusanos Los gusanos, ok, ok Pues hoy vas a probar de todo aquí Ok Pues mira, también me trajeron Un cafecito de olla Que es dentro de lo normal Aquí en la cocina mexicana Pero aquí le dan un toquecito De piloncillo Que siempre lo lleva Pero también Un poquito de jugo de naranja Entonces está Eso está diferente Vamos a probarlo Ustedes saben que me encanta esto Está delicioso, ¿eh? Está muy, muy rico Tiene ese sabor a leña también Es la magia del café de olla, ¿no? Sí Sí, muy bueno Casi no sabe a naranja Pero qué buena idea Tal vez mi palador no es tan fino Ahorita probamos estas cosas Pero yo quiero que tú Pruebes un poquito de esto Ponte, ponte aquí, por favor Para que tengamos una bonita vista de ti Para que pruebes eso Es muy rico, la verdad A ver, mi buen Ed ¿Cómo te sientes Enfrente de los gusanitos blancos de maguey? La verdad es que la textura Y ver lo que es Me da un poco de cosas Sí, pero aquí vamos Yo creo que te va a gustar más de lo que piensas Sí está bueno Pero no quiero verlo Un chicharroncito que te quieres comer sin abrir los ojos Sí, sí, sí ¿Qué te pareció el sabor? Sí está muy bueno, ¿eh? Sí está bueno, ¿no? No está extremadamente salado ni nada Ajá Sí está bueno Voy a comer otro yo creo Muy bien Ed Sí está bueno, sí está bueno Muy bien No, no, no Esos gusanitos ¿Qué vas tú ahora? Gusanitos son bien ricos No, están buenísimos Es como chicharrón Sí, bastante Están extra buenos el día de hoy Voy a dar un traguito A esto que trae Shokonosle Porque ya se me está derritiendo Ah, wow Está delicioso Está bien dulce Bien rico Y sabor a mezcal Está delicioso Me encantó Te abre el apetito Y aquí tenemos un chicharrón Muy grande y crujiente Con guacamole No sé Me da pena que me vean Nadie me está viendo Lo voy a dar una guardia Mmm Delicioso ¿Alguien aquí es probar Las sopas de chapulines? Órale Mira, mira, mira Los chapulines son algo muy común En la ciudad de México Más que nada Es lo que tengo entendido No estoy seguro Pero mira Un sopecito Mucha proteína Mucha proteína, ¿verdad? Tú sí habías probado los chapulines Mmm ¿Qué tal? Está saladito Y cítrico Porque siempre lo marinan con limón Ah, me gusta mucho el sabor Ya llegó mi sopita Sopa azteca, ¿verdad? Tortilla Sopa de tortilla Ok Me confunden las sopas Vamos a tener el caldillo Tradicional Uy, qué rico Ve, qué espeso está el caldo Se ve muy rico Muy bien Muchas gracias Y me encanta que lo traigan En uno de estos ¿Cómo se llama? Es un plato peltre Wow, bien Qué rico y espeso está Voy a agarrar chicharrón Tortilla, obviamente A ver si no me quemo la lengua Delicioso Sabe muy rico Como que a jitomate asado Con los chicharrones Y también el caldito de pollo Que le han de haber puesto ahí Está muy rico Nada extra salado Ni no le falta nada Wow Qué bonito Qué bonito es el día de hoy Tengo un buen presentimiento De algo bueno va a pasar Ah, mira Sí pasó ¿Qué será esto? Un xote de pollo Ah, wow Ay, qué rico huele Nunca había probado mi xote de pollo Usualmente es como de res O algo así Yo tampoco lo había visto Wow, mira Yo no sabía que existía Yo lo vi en el menú Y dije lo voy a pedir Y sí, viene tradicionalmente hecho Porque viene también Con el papelito Que lo envuelve Y creo que sí es una hoja De maguey De penca de maguey Uh, sí, aquí tenemos El plato mexicano Ah, no, no, no Este ¿Vas por acá? No, no, no Me puede retirar la tapa Esto es mi xote No, no, no Ah, bueno Dije Me voy a pelear No se va a llevar mi xote Este es el platón mexicano Yo creo que se hizo este platillo Para que cuando alguien viniera a México Y no había probado muchas cosas Para que puedan probar unos saborcitos poco a poco Creo que este es un tamal Si no me equivoco Estos son frijoles Este es arrocito blanco Mole Muy importante el mole aquí en México Un poquito de tan pequeña Creo que es O arrachera Y aquí tenemos una flauta Me hubiera encantado venir aquí Como que mi primer día en México Aquí ya pruebo un buen de cosas Pero que en un plato pruebas muchas cosas Todo el país Casi, casi Mira, voy a empezar con el rico molecito Creo que tiene una carne abajo No, no, no Es como tortilla con mole Cada vez que pruebo el mole Digo lo mismo Pero que raro Fue la primera vez que lo probé Y cada vez sabe más rico Y en esta ocasión está delicioso Me encantó Ay, ve Que jugosa está la carne Uh ¿Viste que jugosa está? Wow Sí Está súper suave No manches No se lo hicieron bajo el horno Bajo tierra No sé Súper delicioso Llama más la atención El michote Vamos a ver Los ingredientes ¿Qué serán estas bolitas? Ah, son papitas chiquitas Son mini papas Vamos a probar un pedacito Wow ¿Viste cómo se deshizo eso? Sí Mira Wow Está súper suave Esa es la magia del michote Mira Wow Se los juro Por mi vida Es la pechuga de pollo Más suave que yo he probado En mi vida Lo metes a la boca Y se deshace con el paladar Así nomás Pero es suave que está Mira, nomás lo voy a empujar tantito Y se deshace Como si fuera pastel Sí es cierto Lo que más me sorprendió De este restaurante Fue la pechuga de pollo ¿No? Wow El sabor está muy muy rico también Les quiero mostrar las tortillas Que tienen acá también Por último En tortillas azules Pero no solo eso Sino naranja Y verde Y mira Yo creo que esta carne De tan suave que está Ni necesitas cuchillo Ni cuchillo necesitas Ponerle guacamolito también Y una cebollita Que por ahí entró Discúlpenme por la interrupción Antes de metérmelo a la boca Voy a probar nomás la tortilla Si siento un poquito Un ligerísimo sabor A algún chile seco No es nada fuerte el sabor Estamos en un paraíso subterráneo De verdad Muy muy rico Buen provechito Siento nervios Algo está pasando aquí Todos van a pensar Que es mi cumpleaños Muy bien Órale Me puse un poco rojo Pastel de chocolate Hecha con harina de amaranto Y también aquí Lo rojo Va a ser jamaica Y trocitos de guayaba ¿Verdad? Está muy bonito Es un sabor Que dices Estoy tomando un agua de jamaica Pero en helado Está bien padre Es más chicloso Es más chicloso el pastel Vean No está seco Pero no está seco Lo comimos muy rico Está bueno Oigan yo pensé Que ya había terminado La experiencia Pero dicen que aquí Siempre después de comer Te cuentan una leyenda Y te dan una vela Ahorita vamos a ver por qué Bueno pues vamos a explicar Lo que es la leyenda De la gruta Tenían la creencia De que la gruta Era parte del útero De la madre tierra Con esta creencia Los tlatuanis Descendían por la escalinata De serpiente Al centro de la gruta Para dejar danzas Y ofrendas En honor a Xolo Se dice que este dios Descendía Para obsequiarle su fuego Con la finalidad De renovar sus espíritus En vida Renaciendo a la tierra Como hombres Totalmente nuevos Y renovados Se dice que el día de hoy Ustedes van a colocar Esta velita Como un símbolo De renovación espiritual Van a dejar Todo aquello Que ya no quieran Más de sí mismos Espiritualmente Entonces yo voy a poner Esta vela allá Para dejar Todo lo malo Atrás Y después Ser renovado Vamos a ir a dejar Las malas libras Bueno Ahí está mi velita Por si acaso Vienen al restaurante Pueden ver mi velita Ahí Pero bueno Miren aquí Vamos a dejar Las malas vibras Y seré Un hombre Renovado Oigan Pues así termina Nuestra aventura Aquí en el restaurante La gruta La verdad México tiene muchos lugares Muy padres Y a mí me gusta Compartirlo con ustedes Y recomiendo muchísimo Este restaurante Muy pronto Van a ver noticias Muy grandes Muy padres Pero bueno Nosotros mientras Nos vemos En el próximo video Hasta luego Vigoriano Vlogs